Música Misanto, buenas tardes Misanto, del ruto Quintero, de frente ¿Qué va, misanto? ¿Qué pasa? Misanto, por aquí trotando, haciendo ejercicio Misanto, una pregunta Una pregunta. ¿Usted cree en el calentamiento global? Claro. ¿Usted cree en el cambio climático? Sí, claro. ¿Usted cree, mis sargento, en que este lugar lo podemos mantener limpio en perfectas condiciones? Claro, esa es la esencia. Esa es la esencia. ¿Usted cree en que podemos apoyar nuestros gestores ambientales con tanto esfuerzo y dedicación que hacen su labor? A 100%. Mis sargento, para solicitarle, lo que pasa es que aquí atrás hay un punto limpio, un punto donde podemos depositar todos nuestros residuos sólidos. Usted acaba de tirar una botella donde no debe y eso contamina nuestra vegetación. Y aparte de eso se va a dar el feo, el embellecimiento paisajista. Sí, no lo tuve en cuenta. ¿No lo tenía en cuenta, mis sargento? Solito, para tenerlo en cuenta porque todos tenemos que contribuir con el cuidado y protección del medio ambiente. Mis sargento, permiso, sigo, tengo que ir a formar. Por favor, silente. Sigo, permiso. Permiso, mis sargento. Oiga, sí, yo soy sargento. Ahí está la botella de vela. De alimentos, de gaseo, de dulce, de papel, de plaza, de por acá. De alimentos, de dulce, 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 de dul